Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hay cargas, mis queridos amigos, que no podemos llevar. Sin embargo, las seguimos llevando en nuestros hombros, cansándonos, fatigándonos. Una de esas cargas es el pecado. Es ese pecado que quizás ya nos arrepentimos, ese pecado que está perdonado, ese pecado que le confesamos a Dios. Pues no lo olvides, mi hermano. Cristo murió por todos nuestros pecados. Y el Señor nos perdona por amor a Él. Por lo tanto, mi amigo, no lleves, no lleves una carga que no te corresponde a ti. Deja esa carga en las manos de Dios. Ocultar nuestro pecado no sirve de nada. Solo nos va consumiendo. Y muchas veces, por esconder lo que hicimos, añadimos mentiras, haciendo que este peso aumente más. E inclusive, llega a robarnos la paz. Tal cual lo dijo el salmista en el capítulo 32 y los versos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi querido amigo, no sirve de nada callar o ignorar nuestro pecado ante Dios. Es mejor rendirnos y confesarlo, dejar esa carga tan grande, porque solo Él puede retirar ese peso y devolvernos la paz. La respuesta de Dios ante nuestra rendición es única, porque Él quita toda carga que el pecado puso y nos devuelve la paz con Él. La cual es tan imprescindible para cada cristiano. El texto siguiente al que leímos, Salmo 32, ahora en el verso 5, nos dice, Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo que necesitas. Tú que me escuchas, no hay nada que el pecado puede darnos. Solo una felicidad, pero con consecuencias negativas para nuestra vida. Aunque no lo veamos así en este momento, esa es la realidad. Por eso, Dios nos alienta en este día a estar en paz con Él. Tal cual lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 1 y verso 18. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Señor, aunque nuestros pecados fuesen como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Te quieres tú, mi amigo, librar de esa carga, de ese peso, del pecado que llevas? Pues, deja de llevar el peso del pecado. Ríndete hoy ante Dios, pues de Él recibirás misericordia, amor y perdón. Él es tu Padre amoroso, que perdona todo mal y restaura la vida de aquel que con corazón sincero se arrepiente. Oremos, Señor, en este día reconozco que yo no puedo llevar una carga de pecados sin confesar. Señor, hoy lo entrego a ti, hoy me entrego a ti y deposito ante ti mis pecados. Dios, recíbeme, perdóname y ayúdame a vivir solamente para ti. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén.